Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, la fe del creyente. Muy buenas tardes mis amados hermanos, muy muy buenas tardes. Aquí estamos, aquí estamos nuevamente acudiendo a la cita que el Eterno ha destinado esta tarde para cada uno de nosotros. Un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes lo que Él ha dispuesto para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para nuestro acercamiento al trono de gloria. En fin, o sea, para ser cada vez más seguros en nuestro ser como hijos de Elohim y como discípulos de Mashiach. Esa es la razón que nos tiene aquí, es la razón que nos anima a traer estas enseñanzas. Déjenme ahora sí les pongo ese nombre porque el formato que tiene estas temáticas, estas temáticas que se trabajan aquí, no es un formato de preédica, es un formato que intenta y va a mayor profundidad. Son temáticas que en su momento el Eterno con anterioridad envió a Abba y que dan cuenta del proceso formativo que fuimos teniendo los jabaitas y están teniendo los jabaitas que recién llegan a nuestra congregación. Quienes hemos acompañado a Abba desde sus pañales, desde que estaba Peque, sabemos de esto y por eso es que el Eterno se complace en traer aquello que nos ha edificado a nosotros. Dios, somos testimonio de ello, nos ha llevado gradualmente a reconocernos como discípulos de Mashiach y con ello el empoderamiento del cual nos invistió. Nos dio poder, nos dio autoridad y además también la investidura de poder que viene por el Espíritu de nuestro Padre Eterno, el Espíritu de Elohim. Entonces, de eso se trata, mis amados hermanos, eso es lo que nos tiene aquí y nos anima a cada uno de quienes estamos participando en diversas transmisiones, el mensaje central que se da en Shabbat se va desagregando en forma de enseñanza a través de otras opciones como es esta, la fe del creyente. ¿Cómo ministerios tiene para ti esos recursos para que tú puedas fortalecerte, crecer, elevarte? Mira, para que Yeshua realmente cumpla en ti, la encomienda que trajo, la unción que trajo. La reconciliación con el Eterno es parte de su unción, es parte de su encomienda, es parte de su tarea, de su chamba. Para que se cumpla también el que Él nos eleva al Creador. Él nos lleva a nuestro Creador, a su Padre, hoy nuestro Padre, gracias al sacrificio de Yeshua. Ese sacrificio ahí en la cruz, esa sangre que fue derramada ahí, esa agua de su costado, pero sobre todo el poder y la grandeza que implica su resurrección, la tumba vacía. No es la cruz realmente la que habla del poder. Lo que habla del poder es precisamente su resurrección. Y además es promesa para nosotros también en Él. Entonces, eso es lo que nos tiene aquí, mis amados hermanos, y eso es lo que necesitas tú ir entendiendo poco a poco. Por eso, el formato también de la enseñanza es llevado... Primero, es el Eterno quien dispone el ritmo. Ya te lo he dicho, se viene preparado con un guión, pero ese guión realmente toma el ritmo, toma el tiempo, la lentitud o lo rápido de Él, en función de lo que el Eterno disponga, de lo que el Eterno empiece a enviar a uno. Y uno solamente es el canal a través del cual fluye lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que nos tiene aquí, mis amados hermanos. Y bueno, un mundo turbulento como el que estamos viviendo. Mira que es una situación tras otra. Al menos en nuestro país hemos vivido situaciones de... inseguridad muy fuertes. Vivimos esta cuestión de la supuesta pandemia, del virus corona, ahora la hepatitis aguda, ahora la viruela del mono, en fin. O sea, si tú te fijas, sin ser alarmistas, porque no es por ahí, a uno no le es el alarmarse, uno como hijo del Oin, y como siervo de Yahshua, no es el alarmarse, porque eso refleja entonces debilidad en nuestra emuná, en nuestra fe plena. Y nuestra fe plena dice que lo que ocurre en nuestro entorno y en nuestra situación de vida, en nosotros mismos, es voluntad del Eterno. Yo te lo he dicho, y esto es importante también que lo entiendas, porque esa es la fe que pregonaba Mashiach, la fe que predicaba Mashiach, la fe de la cual hablaba Mashiach. La voluntad del Eterno. Él lo dijo, yo no vine a ser más que la voluntad del que me envió. Ahí está, ahí está esto que te estoy diciendo. Aunque sus enseñanzas realmente no tuvieron tanta profundidad. Mira, te pongo un ejemplo. En Ava Ministerios, hemos venido trabajando con la instrucción del Eterno, esa instrucción que trajo Mashiach, la Torá viva, Él, la Torá del Eterno. Se ha llevado gradualmente más de cinco años. De hecho, el tiempo de vida que tiene que tiene Ava Ministerios es el tiempo que se ha llevado el ir accediendo a la Torá, a la instrucción del Eterno. Imagínate, Mashiach solamente tuvo un tiempo activo de su ministerio de tres tres años aproximadamente. ¿Sí? Y predicándole a los propios, es decir, al mismo pueblo de Israel y también al pueblo no judío. En fin, o sea, en realidad la Torá lo he dicho y me queda a mí al menos muy claro que es insondable. tiene tal profundidad la palabra del Eterno que no esta vida no nos bastaría para poder abrevar en la profundidad que tiene. Sin embargo, cuando se habla del árbol de la vida en el mundo venidero, en la vida eterna, es precisamente aprender Torá, la instrucción del Eterno, de la propia boca de nuestro amado Mashiach. ¿Sí? Y este mundo turbulento reclama de fe plena, de fe, una fe que no tenga duda de que todo lo que ocurre ocurre por voluntad de nuestro Elohim. ¿Referencias? ¿Qué referencias? Deuteron 9, 28. Del 1 al 14. Lo que el corazón del Eterno quiere para ti. del 15 hasta el final. Lo que no quiere nuestro Padre Eterno, pero que sin embargo advertido estás, de que si no optas por la bendición por la vida, entonces, en consecuencia, recibirás eso, aflicción. Estás advertido, o sea, y no es para asustarte. Nuestro Padre Eterno no asusta. Él pone las condiciones delante y tú decides si le entras o no le entras. El libro Albedrío solamente tiene dos opciones. ¿Acepto el gobierno del Eterno? ¿Acepto su voluntad en mi vida? ¿Acepto la voluntad de Mashiach que es la voluntad del Eterno? ¿O bien? ¿Acepto la muerte? ¿Acepto la maldición? ¿Me hago amigo del mundo? ¿Sí? Eso es lo que está de fondo. Y bueno, mira, no es tan fácil que caiga esto que te estoy diciendo. Es con lentitud y es con testimonio y es con evidencia de la Escritura, es con disposición de tu corazón para que el Eterno Obre a través de su Espíritu te lleve a toda verdad, te aconseje, te redargulla, te conflictúe, te pique las costillas, etcétera, etcétera. Se hace su trabajo el Espíritu y entonces los veintes, el entendimiento va cayendo poco a poco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos tiene aquí mis amados hermanos. ¿Sí? Aquí, para que ustedes vayan rompiendo con estructuras doctrinales de hombre. Y por cierto, me acuerdo de eso que te estoy diciendo. Hace años que me lo dio como instrucción estando en reuniones de Shabbat, en aquel entonces era sábado, estábamos recién llegados a ministerios y sin embargo el Eterno puso en el corazón mío y de mis hermanos reunirnos y una de las instrucciones que se nos dio a través de mi boca fue rompe con estructuras doctrinales de hombre. Yemequi, planteando precisamente la ruptura de estructuras doctrinales de hombre. Porque por siglos se ha enseñado a Mashiach, perdón, se ha enseñado a Jesús, la figura griega, pero no se ha enseñado a Yeshua, a Mashiach, el verdadero Redentor, no el que es filtrado por el lenguaje griego, por el idioma griego. O sea, ese es el que se conoce por siglos, desde que hubo el maridaje de la iglesia primera, de los primeros tiempos de la iglesia, de los seguidores de Yeshua con el poder político. Desde ahí, el sesgo se dio y han pasado siglos de ello. Sin embargo, hoy, gracias a toda esta tecnología, todos estos recursos tecnológicos, es que podemos abrir a la verdad y retornar a ella, retornar a las sendas antiguas, ¿sí? Permítanme, parece que hay un problema técnico, permítanme, mis hermanos. muy bien, vamos a proseguir, vamos a ver si es un problema técnico, no, aquí seguimos, aquí seguimos, muy bien, entonces, perdón, ya, perdí en mi mente lo que estaba comentando, pero, bueno, les habla Lucino Javier García Pesina Siervo de Yeshua sirviendo en Hama Ministerios Congregación Judío Mesiánica y yo le he agregado Nazarena porque somos Nazarenos, ya te he dicho que el término cristiano tiene una implicación en su origen de desprecio, de burla y realmente a quienes se llenan a Yeshua, se le llamaba la secta de los Nazarenos, no con la implicación que tiene la palabra secta en nuestros tiempos, sino un grupo de seguidores, un grupo de discípulos, un grupo que continuaban ejerciendo la doctrina que Yeshua trajo consigo, él como la Torah viva, o si les decía entonces ya, ya me acordé, entonces ese maridaje, ese maridaje del poder político con la, con la iglesia primera, vaya, sí, fue lo que derivó en una enseñanza que le dio primacía a la figura de Jesús en detrimento de la figura real que estaba, yo le llamo encapsulada que está dentro de Jesús que es Yeshua Mashiach y eso es lo que nos tiene aquí, te decía, o sea, retornando a la verdad, aunque este es el nombre del programa de mi hermano Lupito que cada lunes él transmite a través también de esta vía de Facebook, al cual te invito que lo veas, sí, entonces de eso se trata de retornar a la verdad, de volver a las sendas antiguas, sí, pero no a las sendas antiguas de los malvados, sí, no a las sendas antiguas de la generación del diluvio, sí, no, 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 a las sendas antiguas, las buenas sendas que el eterno dispuso camináramos en su voluntad, ese camino, sí, de perfeccionamiento después de la caída de Adán y Abba, el perfeccionamiento necesario para poder estar en la vida eterna, en el mundo venidero y tener vida eterna, dicho de manera muy rápida, entonces, aquí estamos, sí, aquí está Javan Ministerios que transmite desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, sí, para todo el mundo a quien les saludo, a mis hermanitos de Zumpango, a mis hermanitos de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, en fin, de aquí mismo, de nuestro país, de Texcoco, de Capulúac, en fin, de, en el lugar que se encuentren mis amados hermanos Zabaitas, un abrazo fraterno, un abrazo de hermano, sí, un abrazo en absoluta y plena fe, sí, es un gusto, un gusto traer para ustedes todo esto que el eterno ha dispuesto así sea y estamos entonces con un tema que se llama la fe, sí, ese es el tema que nos ocupa, es el tema general y estamos con un tema más pequeño que se llama para qué nos sirve la fe y el subtema que estamos abordando a partir del programa pasado es que mediante la fe podemos tener sanación, sí, vamos a empezar nuestro tema antes de que se nos vaya un poquito más el tiempo que hay tantas cosas que comentarle mis hermanos para que ustedes vean realmente quienes son como hijos del eterno, quienes son como discípulos de Yeshua y cómo deben de ser, cómo deben estar ustedes viviendo en calidad tanto de hijo del eterno como discípulo de Mashiach, sí, pero vamos a prepararnos para comenzar. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, comenzamos y mira, vamos a hacer una breve recapitulación muy muy rápida hemos venido viendo este tema de para qué nos sirve la fe y recuerda que en la escritura está dicho que el eterno nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe tú tienes una medida de fe y así cada uno de nosotros tenemos una medida de fe y esa fe fluctúa lo mismo lo dice la escritura en relación a dos causas una a la negativa cuando la doctrina que se te brinda no concuerda con la realidad de un hijo de Elohim y esa realidad es que no se ven las bendiciones potenciales que están escritas expresadas en forma de promesa tanto por el eterno como el propio Mashiach eso es cuando muchos de los creyentes al no ver que les se les ocurre el milagro se les da el milagro por parte del eterno se desencantan del cristianismo vaya así y entonces hay una metáfora que hemos utilizado en el ministerio se les vacuna se les vacuna contra la voluntad del eterno y entonces se vuelven al mundo y en nuestras congregaciones no pocos de nuestros hermanos podemos ver que aún teniendo muchísimos años en congregándose esas bendiciones potenciales que están en forma de promesa en la escritura no se ven en sus vidas es así como podemos ver que en la congregación tienen su mejor cara tienen su mejor ser pero saliendo de ahí se vuelve gente del mundo vaya así y eso es un testimonio negativo entonces quien te ve ve ese testimonio negativo y dice pues para que me congrego están enfermos están endeudados están en problemas no hay cambio mira porque de hecho lo he escuchado para que se sigue siendo igual si entonces ese es cuando la fe fluctúa hacia la negativa se debilita si es que esa dosis esa dosis de fe que tú tienes esa dosis de fe que tiene cualquiera se debilita si y la otra la otra que es en sentido positivo es cuando esa doctrina te lleva a que asumas el empoderamiento que Mashiach invistió en ti y también el que proviene del Espíritu del Espíritu de Elohim lo que te llevaría fíjate a una cuestión importante a pelear a pelear por tus bendiciones y se ha enseñado en mi experiencia se ha enseñado como algo mágico el ser creyente y el utilizar incluso el nombre de Yeshua sin embargo hay condiciones para que podamos utilizar el nombre y podamos ser garantes de las bendiciones también condiciones que el mismo Yeshua deja ver en su doctrina cuando tú las cumples es cuando viene la bendición porque hay una máxima la obediencia la obediencia trae bendición el conocer al eterno y servirle obediencia es causa de bendición y la gracia es por la fe en nuestro Yeshua Amashiach si es por la fe de él también que nos hacemos garantes de vida eterna te lo estoy diciendo en los dos sentidos la fe en él y la fe de él recuerda que ya trabajamos este tema en programas pasados entonces aquí para romper con esa noción retornando a la verdad lo que te decía hace un rato es que el propio Yeshua nos dijo cómo ejercer ese empoderamiento nos dijo pidan en mi nombre Santiago dice que se pide de manera equivocada porque pedimos para nuestras concupiscencias eso es determinante también por eso Yeshua dijo pidan mi nombre otra condición creyendo que se recibirá otra más no dudando en el corazón conforme a la voluntad de Elohim dice el de mi padre y una más no acusando falta de perdón porque si no perdonas mi padre que está en los cielos no te perdonará entonces todas estas son condiciones que hacen posible que tú seas garante es decir que déjame lo digo en estos te hagas de las bendiciones implica fe y obediencia si ahora hacer la voluntad del eterno que implica y lo vimos también en el en el programa pasado si desde los tres programas pasados lo estuvimos viendo y en éxodo 15 en el versículo 26 ahí se señala parte de lo que quiere decir la voluntad del eterno son algunos aspectos que pongo delante de ti e invitándote para que tú vayas y escudriñes la escritura te permitas te permitas el que el espíritu de Elohim te lleve a donde quiera llevarte ahí dice si escuchas diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim esa es la primera condición segunda y haces lo recto en sus ojos o sea delante de él tercera prestas oídos a sus mandamientos cuarta guardas todos sus estatutos ahí está y viene la promesa todas las dolencias que yo puse sobre los mis sobre los egipcios no las pondré sobre ti y lo firma pues yo soy Yahweh el que sana ahí tienes entonces que a que se esto es lo que tenía Yeshua en su corazón cuando hablaba de la voluntad de su padre en éxodo éxodo 23 señala otra cuestión más servirán a Yehoba el Dios de ustedes servirán a Yahweh el Dios de ustedes y aquí viene la promesa y él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades en medio de ti ahí está sí eso es la voluntad de Elohim servirle a él y en consecuencia viene bendición bendecirá tu pan y tu agua su provisión llegará a ti puntualmente llegará en tiempo y en forma más segunda de crónica 7 también ahí está te digo hay más estoy traiendo solo algunas pero si se humillara en mi pueblo condición humillarse humildad fuera soberbia porque el eterno abomina al soberbio abomina al de ojos altivos pero si se humillara en mi pueblo sobre el cual está llamado mi nombre está invocado mi nombre sobre ellos se humillare rogare y buscar en mi rostro y retornar de sus malos caminos ahí están otras condiciones humillarse rogar buscar su rostro y corregir nuestros caminos nuestra vida nuestra manera de pensar nuestra manera de hablar nuestra manera de obrar etcétera 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 son condiciones para que escuchen nuestras oraciones perdonaré sus pecados y sanaré su tierra sanaré su tierra es 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 una expresión que contiene tanto como todas las bendiciones que están en la escritura porque sanaré su tierra la tierra es una metáfora para ti mismo para el hombre para el humano para el Adán es su cuerpo pero también es 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 su tierra físicamente su casa también o sea es un cúmulo de bendiciones que están detrás de esta expresión eso es es la voluntad del eterno y eso es lo que nos hablaba Mashiach si entonces eso hay que entenderlo para romper con esas doctrinas que hacen que la fe fluctúe a lo negativo al lado negativo al debilitamiento y entonces a buscar los criterios del mundo las formas del mundo si esto es y esto es emuná esto es fe esto de lo que hablaba yeshua si ahora el rabo shalom nos da un puntualmente algo en que nos sirve la fe y eso está en efesios 6 16 dice sobre todo toma del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y habla nada más de apagar no dice que no vayan a llegar o que vayan a tocarnos sin embargo lo que trae ese dardo de fuego que nos lleva a veces a la falta del perdón no pocas veces a la falta del perdón eso es lo que hay que apagar todo lo que provoca que tú te enemistes tú te enojes tú te entristezcas tú caigas en depresión por causa de lo que el satán hace a través de tu prójimo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra todo lo que dice el dardo shaul te das cuenta mi hermano por eso tienes que entender en su justa perspectiva lo que el judío te enseña porque el judío te está hablando de torá el judío te está hablando de la voluntad de nuestro elohim esa voluntad que está expresada en su escritura para que vivas bien y para que te vaya bien si pudiste ver pudiste escuchar que se habla de sanidad porque es lo que nos ocupa en esta temática pero es necesario que veas un poco más amplies tu visión de tu comprensión tu oído de lo que implica hablar de la voluntad del oído si ahora yeshua también nos dice entre otras cuestiones otra de las tareas que asunción contenía era la sanidad yeshua también es fuente de sanidad y el en lucas 4 18 que son un versículos tan tan hablados tan tan predicados si de que es necesario entenderlos y ponerlos en su justa dimensión el espíritu del señor está sobre el espíritu del oín está sobre mí por cuanto me ha ungido consagrado destinado preparado etcétera para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar 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 a los quebrantados de corazón esos si esos que por causa del fuego que llevan los dardos el corazón fue quebrantado el promete ese tipo de sanidad a pregonar libertad a los cautivos si a los que tienen cautividad pero tienen la capacidad de poder decidir de entrarle o no entrarle y vista a los ciegos si físicamente también sanidad si a los ciegos pero también abrir el entendimiento como lo hizo con sus discípulos antes de ser llevado al cielo a poner en libertad a los oprimidos aquellos que se les dificulta no pocas veces poder decidir no pueden decidir imagínate alguien que está con un grado de posición importante que no puede decidir a eso se refiere a los oprimidos como los milagros que hizo hablan de eso esos son los oprimidos aquellos que él liberó te acuerdas de legión te acuerdas de aquellos aquellos demonios que se fueron hacia los cerdos que estaban dentro de un individuo de una persona y que fue liberada por Yeshua a eso se refiere si entonces Yeshua vino también como fuente de sanidad y él lo dijo en Mateo 2 17 al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores ojo con esto porque aquí está hablando de la causa de la enfermedad esa enfermedad que muchas veces no sana con la visita al médico y la consecuente receta el remedio que conlleva una receta esas enfermedades que por más que se hacen estudios y estudios simplemente no se logra llegar a la causa exacta que la origina y donde está el origen en el pecado aquí lo está diciendo yeshúa los sanos no tienen necesidad de médico y si aparejamos con lo que dice de ellos en la siguiente frase es no he venido a llamar a los justos dice los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y al final de la frase dice sino a pecadores o sea la enfermedad tiene que ver con el pecado el rap shaul lo dice claramente la paga del pecado es muerte y es muerte espiritual es muerte que gradualmente llega al punto en que se somatiza se convierte en un síntoma corporal si eso es lo que y eso tienes que entenderlo de manera muy clara cuántas de tus afecciones tienen que ver con el tema de lo espiritual y con el tema del pecado con el tema de la transgresión si cuando ya conoces la voluntad del eterno y aún a pesar de ello tú haces lo contrario entonces caes en la transgresión si te conviertes en transgresor entonces esto tiene que ver con la enfermedad que que se acusa y y mira que 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 Yeshua nos enseña no sé o sea de forma tan preciosa aunque te digo ese es el detalle que en el lenguaje griego no no hay no hay una una profundidad en su doctrina por eso es necesario volverse a Yeshua volverse al judío a ese judío muy especial que se llama Yeshua Mashiach para ver su doctrina y de donde provenía y sabes de donde provenía de la Torah del Eterno él lo dice lo dice muy claramente si entonces mis hermanos esto necesitamos entenderlo ahora él él habló de la voluntad del Eterno él dijo siempre nos llevó siempre y nos lleva siempre a la voluntad de nuestro Padre Eterno si simplemente fíjate la condición en Juan 1 12 nos dice los que creen en su nombre se les da el derecho de ser hijos de Elohim y el amor del Padre hacia el mundo se puede ver en que envió Yeshua a su único hijo con cual con cual motivo para que el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna y eso implica bendición para tu vida si ahora también Yeshua nos dijo quieres ser parte de la de la familia celestial en Mateo 12 ahí lo dice en Mateo 2 50 porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ese ese es parte de mi familia es mi hermano mi hermana mi madre te das cuenta si y nos advierte también duramente en Mateo 7 21 cuando uno está fuera de la Torah cualquiera pero en especial aquí enfatiza aquellos que fueron ministros de 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 que estuvieron en un púlpito dicen no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos fíjate bien no todo el que me dice señor entrará señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre ves ves como nos lleva Yeshua a la voluntad a la voluntad de lo por eso está trunca la doctrina porque te 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 hablan de los milagros que pueden venir pero no te no te dicen lo que cuesta eso el costo que hay que pagar y por eso entonces es que la doctrina fluctúa la negativa por eso es necesario enderezar enderezar la doctrina si dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les declararé nunca los conocí apártense de mí hacedores de maldad la expresión real que está ahí es apártense de mí ustedes que anduvieron fuera de la Torah eso es lo que está diciendo ahí Yeshua diría esto que te acabo de decir pero Jesús dijo esto te das cuenta el contraste si se puede inferir si hacedores de maldad maldad es todo lo que es contrario a la voluntad del hoy pero cuando te dicen que los que no va a conocer Yeshua en ese momento cuando estemos delante de él para nuestro juicio van a ser van a ser aquellos que estuvieron fuera de la Torah fuera de la instrucción del Eterno que de veras que tremendo fue de que se haya traducido en griego solamente como ley la Torah del Eterno porque de ahí se han derivado doctrinas tan torcidas que lo que han hecho únicamente es que almas se pierdan si y mira vamos a ver un tanto porque el tiempo se nos está yendo te digo que hay tantas cosas que poner en perspectiva mi hermano mi hermana que que no basta con el tiempo de una hora si mira en Mateo 8 en el versículo 5 en adelante dice habla del del Mashiach como fuente de sanidad dice entrando Yeshua en Capernaum vino a él un centurión rogándole fíjate el centurión salió de su casa si y fue a hacia Mashiach o sea él tuvo el ánimo la fuerza la confianza para ir hacia Yeshua y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravamente atormentado y Yeshua le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará una persona impía el centurión una persona que era miembro del pueblo que esclavizaba a Israel fíjate aquí yendo hacia Mashiach hablando fe creía en Yeshua y accionó yendo a él creía en Yeshua y confiaba en Yeshua sigue hablando el centurión porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace a lo hilo de Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y en el versículo 13 dice entonces Yeshua dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su creado fue sanado en aquella misma hora te puedes dar cuenta como el centurión fue con fe hablando fe que le dijo señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi creado sanará o sea imagina el grado de postración que el grado tenía el criado tenía para que el centurión fuera y claro el afecto el amor que le tenía el centurión a ese criado estaba paralítico y atormentado y que fue lo que hizo Yeshua cumplir con su cometido cumplir con su encomienda sanar a quien no podía ir hacia él pero que sin embargo atendió atendió la intercesión del que fue por él el centurión si hasta aquí estamos viendo la conjugación de la fe a través de la intercesión y el poder sanado de Yeshua atendiendo la intercesión si entonces esto es importante que tú también lo estés viendo que tú lo tú lo vayas entendiendo si en Mateo 15 en el versículo 22 al 28 dice lo siguiente y aquí una mujer cananea una mujer cananea no es una mujer judía y una mujer cananea no creía en el dios de Israel en el dios en el que tú crees y yo creemos en Yahweh y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Yeshua no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras de nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Yeshua dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora tienes tú aquí dos ejemplos de gente impía pero gente que creía en Yeshua gente que confiaba en Yeshua gente que había escuchado de los portentos maravillas milagros que había hecho Yeshua y por eso iban a él sí vemos como la fe aún en el impío lo mueve a ir a Yeshua si se conjugan la fe en él el creer en él y la confianza que lleva a la acción a buscarle para que obre el milagro ellos lo tuvieron enfrente y fueron hacia él sin embargo a nosotros nos dejó la manera de tener el milagro y ya te lo dije hace un ratito sí todo lo que pidan en oración creyendo que lo recibirán no dudando en su corazón conforme a la voluntad del padre no teniendo falta de perdón en el corazón sí esa es la manera esa es la forma ese es el método si quieres verlo vaya para obtener un milagro pero en un contexto de bendición su nombre es la llave que hace posible la salvación de nuestras oraciones y el Yeshua Yeshua dijo todo lo que pidieres o si algo pidieres cumpliendo con esta metodología con esta forma y estando en obediencia en sujeción a Yeshua y sujeción al Eterno a través de Yeshua entonces te viene el milagro sí cómo sí porque Yeshua lo que habló fueron dos grandes mandamientos el primero amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón toda tu alma todas tus fuerzas y toda tu mente y el segundo gran mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo y un tercero si no te es posible amar a tu prójimo como a ti mismo entonces ámalo como yo te amé te das cuenta mi hermano sí eso es fe y eso es para nosotros nuestro líder sí nuestro líder en la fe que es Yeshua el consumador el autor de esa fe Yeshua el líder recuerda que la palabra griega que hay ahí para autores quien liderea sí y el consumador de la fe quien la lleva al perfeccionamiento es Yeshua sí entonces ahí tienes ahí tienes la manera en que Yeshua sana como es fuente de sanidad en Marcos 5 versículo 2 al 13 nuevamente vuelve a hablar esa este relato biográfico de Yeshua que se expresa en Marcos 5 también habla de sanidad y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Yeshua de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Yeshua hijo de Elohim altísimo te conjuro por Elohim que no me atormentes si logras ver aquí es el demonio que poseía ese hombre hablando a través de su boca continuó versículo 8 porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Yeshua les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron detrás de este pasaje mis hermanos hay una profundidad que bueno en este momento no es posible pero tú sigue 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 las transmisiones que te ofrece Javá Ministerios para que puedas tú entender la profundidad que en ellos desde la visión de Yeshua a Mashiach desde la visión de Jesús el griego hasta ahí se queda pero desde la doctrina que enseñaba quien está encapsulado en Yeshua te lleva a una profundidad que no imaginas la región donde está que significan los cerdos etcétera si entonces que estás viendo aquí la acción liberadora de Yeshua en acto libertad al oprimido si en y esa acción fue en y sobre aquel que se haya limitado al punto de la incapacidad para tomar la decisión para ir a Yeshua más fíjate en un acto de lucidez pudo ir a su encuentro más no pidió pero el celo hecho de accionar lo llevó a la liberación entonces mi hermano es necesario creer que Elohim es nuestro sanador y que Yeshua mismo nos puede dar salud nos puede sacar todas las enfermedades del alma de nuestra mente y de nuestro cuerpo pero necesitamos de la fe de la fe en Yeshua y de la fe de Yeshua si porque la fe en Yeshua y la fe de Yeshua nos llevan a la fe plena en nuestro Elohim en nuestro Padre Eterno el Señor y Padre de nuestro amado Mashiach si date cuenta mi hermano y mi hermana nuestro Elohim nos promete sanidad ya te señale las condiciones para ello para sanar tu tierra para no enviarte las enfermedades de Mishraim las de Egipto para bendecir tu pan y tu agua si para bendecir tu casa para bendecir tu trabajo etcétera etcétera si para darte sanidad y aquí tienes ahora al Unigénito del Eterno que fue enviado en amor por el mundo para salvarlo también como fuente de sanidad aquí lo tienes lo tienes mi hermano mi hermana si entonces con la fe podemos ser garantes de sanidad pero también con la fe podemos ser liberados y eso es un tema que vamos a trabajar en la próxima semana y eso está dentro de las dentro de la unción la encomienda la tarea la chamba que le fue dado a Mashiach recuerda Lucas 4 18 ahí está si te lo leo solamente para que lo tengas en mente fresco el espíritu de Elohim está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos si el ministerio de liberación de Yeshua está en pregonar libertad a los cautivos y está en poner en libertad a los oprimidos ese es el poder liberador de Yeshua a Mashiach si y además fue parte de la investidura de poder que puso sobre nosotros si sanar enfermos también también liberar en fin temas que poco a poco iremos desagregando en los siguientes programas por lo pronto hoy hoy el tiempo se termina y bueno un gusto saludar a todos aquellos que se conectaron en esta tarde mi esposa gracias mi amor nuevamente porque me acompañas mi hermano Héctor Rosa María Vega mi hermanita María Isabel Villa mi hermanita Rosy Lugo Ninfa mi hermanita Felipe mi hermano que gusto que estés mi hermanita Julia Joyce Arabel Oralia Sepúlveda en fin Pablo mi hermano Pablo un saludo hasta San Luis Amanda Dicha mi hermanita Rosy Aguilar un gusto saludarles que bueno que estén conectados en verdad una preciosa palabra que el eterno ha traído una preciosa apertura de entendimiento una preciosa corrección de la doctrina que necesita de esa corrección que necesita del retorno a la verdad nos vemos el próximo miércoles el próximo miércoles en que aún tendremos el gozo de la siguiente fiesta en la cual estaremos en el próximo Shabbat la entrega de la Torah Shabbat la segunda fiesta del eterno comparte lo que hoy has recibido y si quieres formar parte de Java ministerios aun cuando estés distante declara tu intención si declara tu intención condición que no tengas donde congregarte que no te estés congregando y que decidas congregarte solamente en Java ministerios les habló Lucino Javier García Pessina siervo de Yahshua sirviendo en Java ministerios congregación judío mesiánica y Nazarena ubicada en Ciudad Victoria Tamaulipas México hasta el próximo miércoles Shalom Shalom